Hola, bienvenido a la Universidad Continental, a la Facultad de Ciencias de la Empresa. Soy Norisa Turín Mesa, directora de la Escuela Académico Profesional de Administración y te acompañaré en este periodo atendiendo tus consultas académicas. Me puedes contactar al correo en turín arroba continental punto edu punto pe. También me puedes llamar o escribir al whatsapp 937 60 1205. También tendremos una sala MIT aperturada todas las semanas, los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Para ello, al iniciar el periodo académico, te haré llegar un correo indicando el enlace de esta sala. Espero que tu permanencia en nuestra carrera sea satisfactoria. Te deseo éxitos y hasta pronto. Gracias.